El caracolito nos sorprende con un añadido que ya figuraba dentro de los cambios del roadmap de este año, precisamente el tema de las miras personalizadas para tanques que viene a cambiar el cómo se ve la ya tradicional mira de artillero. Pero mucho ojo eh banda, porque, como lo podemos ver, no viene a ser algo precisamente sencillo, sino todo lo contrario, algo bastante personalizable y que desde ya pinta muy pero que muy bien. Solo que bueno banda, antes de continuar recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones, con eso ayudan muchísimo muchísimo al canal. Pero bueno banda, el día de ayer 5 de septiembre se dio un comunicado que ya deja ver bastantes de las características de cómo funcionará el tema de las miras personalizadas, que justamente en este breve video nos da una muy muy buena idea y salta bastante a la vista lo que se puede ver ahí. Y es que chéquense, porque del lado izquierdo, en este breve video como se los mencionaba, podremos encontrar una ventana de selección en la cual podremos elegir por nación y por rango un vehículo por ejemplo, en concreto, al cual le diseñaremos una mira personalizada, además de un botón de reset y guardado, lo que bueno, nos permite también hacer miras personalizadas para cada vehículo o en su lugar también hacer miras específicas para un determinado grupo de vehículos. Y es que tal cual se menciona en el artículo, si quieres podrás usar la mira de un Abrams en un T-34 y viceversa, lo cual está bastante chulo. Luego, del lado opuesto, tendremos otra ventana en la cual podremos ir añadiendo elementos, así como seleccionar de entre varios tipos de mira. Y como lo pueden estar viendo, ahí encontraremos la mira clásica y varios otros tipos de mira base. Pero justamente donde más se pone interesante, banda, es que sobre un modelo base, nosotros podremos ir añadiendo elementos extra como indicadores de distancia, telémetro, indicadores de tiempo de recarga, cambiar el color de la retícula, color en modalidades de visión nocturna, entre varios otros aspectos que abren bastantes posibilidades de personalización para cada jugador. Y digo, por lo que podemos ver, la cosa no termina ahí, ¿vale? Porque además los elementos que decidamos añadir a nuestra mira, pues vamos a poder acomodarlos a lo largo y ancho de la pantalla, en donde nosotros encontremos más cómodo el uso de estos elementos, cambiando el tamaño inclusive. Y es que de verdad que este es un añadido que a mi parecer está bastante completo y he de aceptar que el caracol en esta ocasión sí me ha sorprendido bastante con esta propuesta, después de pasar por algunas otras que si bien suenan interesantes, tal vez no lo eran tanto como la que estamos checando en este video. Y fíjense, justamente esto es algo que está enfocado yo creo que un 100% al tema de personalización, pero que en última distancia para muchos jugadores puede inclusive ayudarles a percibir más cómodo y disfrutable su gameplay. Así que bueno, de nueva cuenta, un video bastante cortito, pero eso sí, déjenme saber en los comentarios qué les parece. Yo por aquí les dejo esta información y bueno, toca seguir a la espera de la próxima actualización para ver en definitiva qué tal quedan este tipo de añadidos en el juego. Entonces, pandilla, como siempre un gustazo estar en un video más con ustedes, a mis hermanitos verdes como de costumbre les extiendo un agradecimiento enorme por su apoyo. Y a ti que has llegado al final del video, pues como siempre, cuida tu montón, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo video.